Buenas tardes con todos ustedes. Ya entramos en la carne de nuestra serie Fe y Democracia que hemos empezado la semana pasada en un contexto político justamente complejo en el Perú en particular, pero creo que en toda América Latina y podríamos decir quizás a nivel mundial. Entonces esta primera reflexión de fondo después de la introducción que les propuse la semana pasada tiene como objetivo repensar la democracia desde el ya del reino. Les había dicho la semana pasada que íbamos a empezar a explorar una serie de temas evangélicos que nos ayuden a precisar y aclarar dónde actúa, cuál es el lugar de la fe en la democracia, empezando justamente por el tema, la categoría podríamos decir de reino. Yo sé que el concepto mismo de reino es un poco difícil de entender para la generación de hoy. Es el término que utiliza el evangelio. Podríamos hablar quizás de reinado, lo que sería más correcto y más en perspectiva de lo que estamos trabajando, reinado sería más la dinámica, el movimiento, el tipo de experiencia vivida, más que una estructura que se llamaría reino y que en la mentalidad moderna, postmoderna, no representa realmente el camino de la democracia. Al contrario, cuando pensamos reino, pensamos reyes del medioevo o reyes absolutos. Bueno, pero es el concepto, es el término que utiliza el evangelio. Quizás, como les decía, pensemos más en reinado, es una manera de vivir en sociedad. Y cuando hablamos del ya del reino, para los que no están acostumbrados a este tipo de jerga, justamente lo estamos poniendo en tensión dinámica con el todavía no. Es decir que este reinado de Jesús, este reinado de Dios, está ya presente en medio de nosotros o en nosotros, o en nosotros, nos va a decir Jesús, pero todavía no está realizado. Y esta, es esta tensión entre el ya y el todavía no del reinado del evangelio, del reinado de Dios, que es el tiempo, justamente, de la historia. Es decir, el tiempo del compromiso social y político de los discípulos de Jesús, entre el ya y el todavía no de la realización definitiva de la utopía del reinado de Cristo. Entonces, hoy día voy a empezar mirando un poco más de cerca lo que podría significar para nosotros en este desafío de la fe ante la democracia por reinventar, recrear, que significa este ya hoy. Parto de una expresión bien clara, una llamada de atención, una advertencia de Jesús en el evangelio, no crean los que dicen que el reino está aquí o allá. Esa es una primera advertencia y creo que es muy importante arrancar desde ahí. No está aquí ni allá. Se da como si Jesús previera, hubiera previsto que varios sectores de intereses políticos, económicos, religiosos, iban a intentar confiscar el reino o el reinado de Cristo, como apoderarse de esto que significa la dinámica del evangelio y confiscarlo desde sus propios intereses. Podríamos decir en un lenguaje más nuestro, el reino no está aquí, la derecha, ni allá, la izquierda. Entonces, ningún sector, ninguna ideología particular, ningún grupo puede apoderarse de la propuesta del evangelio. Más bien, Jesús insiste en varias parábolas que podríamos ir trabajando en el futuro también, insiste en el carácter escondido del reinado. Está como levadura en la masa. Quizás la masa, en nuestra reflexión, podría ser justamente, sí, la ciudadanía, el pueblo, la nación, no está ahí en una montaña o un estante o colgada en la pared como un modelo perfecto, como un proyecto particular que vendría de un grupo. Tampoco el reinado de Cristo sería, en ese sentido, un sistema, ni siquiera la estructura de la iglesia. Les recordaba la semana pasada que algunos teólogos, eclesiólogos en el pasado, sobre todo, presentaron a la iglesia como una sociedad perfecta, no tiene nada que ver. El reino no es la iglesia, no es ningún sistema particular, ningún modelo, está escondido dentro de la realidad social. No es un tipo de sociedad, sino la energía espiritual que mueve la colectividad, que mueve la sociedad. Y por lo tanto, si no es un modelo, si no es un sistema al que habría que adherir, el reino o el reinado no nos dispensa nunca de nuestra responsabilidad de crear, de inventar algo. Y a lo largo del tiempo podríamos estar llamados a inventar cosas diversas, diferentes, según las circunstancias históricas. No nos dispensa de inventar, no viene todo hecho desde el cielo, eso sería más bien la Jerusalén celestial, que también la vamos a contemplar en una charla posterior. No nos dispensa de equivocarnos, de tantear, de ensayar. Yo creo que la sociedad nuestra es tan compleja que es casi imposible imaginar un modelo, un tipo de sociedad, un sistema, una estructura que sea de entrada conveniente y satisfactoria. No es un reino que se aplicaría tal cual, como una noticia de, no sé, de un instrumento, de una máquina, leen la noticia y van armando la máquina en función de lo que dice la noticia. No es así, no hay noticia del reino en este sentido. No se aplica el reino, más bien inspira, inspira, vuelvo a decir, es la energía espiritual que atraviesa la colectividad. No existe una propuesta política que sea en sí cristiana, y creo que eso es muy importante. Hay todavía algunos países como Chile, por ejemplo, que tienen una democracia cristiana, un partido democracia cristiana, también aquí en el Perú, existe todavía algo así que se pretende, o que se llama democracia cristiana, pero creo que ha habido toda una reflexión a lo largo de los años, ya hace mucho tiempo, que llega a la conclusión que no existe un modelo típicamente cristiano. Una propuesta que sea exclusivamente de los cristianos, y otras que por exclusión, por contraste, no sean cristianos, sino que el reino, el reinado, es una invitación a una búsqueda común del bien. Esa es la cuestión, ¿no? La búsqueda común del bien para todos, y desde los más vulnerables, desde la víctima. Y creo que ahí está la clave del reino de Dios, ¿no? Es desde los más vulnerables, desde las víctimas de los sistemas injustos, de las estructuras que oprimen, que excluyen. Entonces, no hay modelo cristiano, pero sí hay un criterio definitorio, diría yo, que es el punto de partida. Es una propuesta desde los más vulnerables, desde las víctimas de los sistemas injustos. Entonces, el reino como una energía espiritual que atraviesa de manera escondida la historia, y que nos invita a buscar con otros el bien común. Con otros no es necesariamente con cristianos exclusivamente, o con los que se pretenderían cristianos, porque lo cristiano, el criterio del sistema cristiano, o de la propuesta cristiana, sería el punto de partida de los vulnerables. Bien, entonces, no está aquí, ni está allá. Ni está a la derecha, ni está a la izquierda. Pero, sin embargo, y esa es la paradoja, Jesús nos dice que está ya. No sé cómo combinar, no está, pero sí está. No está en una propuesta de tendencia confiscadora del evangelio, pero sí está como presencia escondida. No está en ninguna parte, y sin embargo, está, y ahí está la expresión del evangelio, en medio de ustedes. Es una primera manera de expresar el reino ya presente en el evangelio, en medio de. Y cuando se dice en medio de, se implica la presencia del espíritu. El en medio de es el espíritu de Jesús, el espíritu del reino que está en las relaciones comunitarias. Entonces, en medio de nos lleva directamente al carácter comunitario del reino ya entre nosotros. Una comunidad parcial, inacabada, imperfecta, por supuesto, pero real. El reino empieza en este debate ético sincero. Ese es otro punto que quisiera subrayar. El primer punto es desde los vulnerables. Segundo punto, un debate ético sincero. Y yo creo que la debacle de la democracia en este momento es la falta absoluta de sinceridad. Todo el mundo miente, ¿no? Y como todo el mundo miente, no hay posibilidad de un debate ético alturado y real. Entonces, el reino tiene una dimensión, está compuesta de una dimensión de un carácter comunitario, parcial, inacabado, pero real. Y que se realiza en el debate ético sincero, que prioriza siempre el bien común y no el interés egocéntrico, que sea el interés de algunos pocos o de un sector de la sociedad o de un aspecto, de una dimensión, como por ejemplo ahora el gran tema es el modelo económico, ¿no? El modelo económico, como si la democracia estuviera al servicio del modelo económico. No, no. El reino no está al servicio de ninguna dimensión particular, sino del bien común que va integrando la totalidad de estas dimensiones. En algún momento probablemente en la serie también voy a trabajar la carta de Santiago, que seguramente es uno de los textos fundamentales del Nuevo Testamento para comprender lo que es el bien común, como lo que es el deber del discípulo, de la discípula de Jesús, en la construcción de una sociedad, de nuevo no voy a decir una sociedad cristiana, porque nunca habrá sociedad cristiana, sino una sociedad que va defendiendo y construyendo las propuestas del Evangelio y del reino. Entonces, un reino en elaboración permanente en la búsqueda sincera del consenso. El Papa Francisco ha lanzado un nuevo concepto, una nueva idea, que es la sinodalidad. Y creo que la ventaja de este concepto de sinodalidad es que es algo fresco, es algo que él inventó, ¿no? Y entonces inventó a partir de los hechos de los apóstoles, a partir del Nuevo Testamento, por supuesto. Pero hablar de sinodalidad es como a partir de cero, como a partir de cero y decir, bueno, si vamos a intentar, vamos a hacer jugar juntas dimensiones diversas de la propuesta de Jesús como pista alternativa. Yo creo, en otra charla hace unos meses, creo que algo he dicho de la sinodalidad. Me parece que es una propuesta sumamente interesante para atrevernos a desplazar los elementos que están ahí en jaque, en la democracia actualmente. Quizás retomar los diferentes elementos, la economía, la justicia, la cultura, la educación, la protección de las minorías, retomar todos esos elementos que están en jaque en la democracia actual o la ausencia o la pseudo-democracia actual y hacerlos jugar de otra manera, con otras reglas. Por lo tanto, creo que sí que la sinodalidad es una alternativa que también intentaré retrabajar en el futuro. Bien, entonces, eso es, el reino está en medio de dimensión colectiva, sinodal, búsqueda, debate, ético, sincero, con toda gente de buena voluntad que buscan el bien de todos desde los más pequeños y más vulnerables. Pero también Jesús nos va a decir que el reino está en ustedes, si no es exactamente lo mismo que en medio de... Si en medio de era la dimensión colectiva, comunitaria, como decía, yo creo que cuando él dice esta, en ustedes, apunta más bien a la dimensión personal o individual. Cada uno somos tabernáculos del reino, cada uno y cada una somos los cuidadores del reino dentro de nosotros. Y si dejamos florecer, madurar las relaciones de reino dentro de nuestra propia experiencia interior, entonces el en medio de va a poder florecer también. Yo estoy convencido que si no lo acogemos en nosotros, no vamos a poder, no vamos a poder tampoco regarlo en medio de. Si no está en nosotros, no va a poder estar en medio de, es decir, en la comunidad, en la colectividad. Tiene que ver esto justamente con lo ético. Pero si mi conciencia ética está enferma, si tu ojo está enfermo, dice el Evangelio, si tu ojo está en la oscuridad, todo el mundo, el mundo entero va a ser oscuro para ti. Entonces, si la conciencia ética tuya es oscura, corrupta, inexistente, yo creo que hoy día no podemos hablar simplemente de una ruptura de la ética, yo creo que se está desapareciendo. Y que el criterio ético simplemente ya no existe en muchos de los actores del proyecto político-social de nuestros países, del mundo entero. Como que se puede hacer lo que se te dé la gana. Como que ya no hay diálogo con algún criterio ético. Todo está permitido. Por lo tanto, si está en nosotros, supone, como dicen los profetas, una ley inscrita en nuestra carne. La ley de la ética evangélica, pero la ley de la ética fundamental. No vas a mentir, no vas a robar, no vas a flojear, como dice la moral incaica. No es solamente cristiana. Son dimensiones éticas de base que están en la carne de todas las culturas y que parece que se están borrando en este momento dramáticamente. Entonces, hay que volver en cada uno de nosotros para ir a la escucha de esta voz ética fundadora. Yo creo que la corrupción, la falta de referencia ético-moral es una enfermedad que nos viene de afuera y que de cierta manera va neutralizando el reino, en la voz del reino dentro de nosotros. Hay que volver, hay que sanarnos de la corrupción para volver a escuchar la voz interior. Está en. En la medida en que devolvemos al reino su rol interior, vamos a poder de nuevo hacerlo florecer, liberarlo, dinamizarlo, en medio de nosotros. Y ahí quisiera mirar un poco la bella imagen de la boda. El Evangelio nos propone una serie de parábolas del reino y varias de ellas hablan de la boda del reino. El reino como una fiesta universal, una fiesta colectiva universal, donde todos están invitados en un primer momento. El reino como alegría universal, la alegría de todos con todos, de un sector contra el otro. Pero precisamente las parábolas van a subrayar que algunos no se dejan invitar, los que han sido invitados no van. y van todos por motivos de interés particular, justamente. De interés particular, de egocentrismo, lo que es el drama de la democracia de hoy. Yo tengo un campo que acabo de comprar, voy a tener que ir a verlo, me acabo de casar, como comprenderán, no puedo ir a la boda. Entonces los motivos para no ir a la boda son los motivos que son precisamente los que movilizan el acontecer político y social actualmente, es decir, motivos egocéntricos encontrados, como si estuviéramos en un escenario de box, de boxeo, donde cada interés particular o de sectores como que están en pugna con los demás para hacer, escuchar su voz o sus intereses. La boda del reino supone renunciar a estos intereses particulares para privilegiar la fiesta de todos, la fiesta colectiva. Muy interesante, entonces, en que esta fiesta abierta a todos no está acogida por diferentes sectores de poder, podríamos decir, incluso el poder religioso, y entonces hay un segundo momento en la boda que es ir a buscar a los que andan por los caminos, los pobres y finalmente los buenos y los malos, va a decir la parábola. De nuevo, es el criterio de los vulnerables, de los pequeños. Hay que ir a buscar desde abajo, desde las víctimas, de los que no quisieron proponer o construir juntos o bailar juntos en una boda común donde estén todos, donde no haya excluidos de ningún tipo. En la medida en que se excluyen a sí mismos por sus intereses egocéntricos, el reino se vuelve, se voltea hacia las víctimas de estos sectores que no quisieron venir a bailar en la boda del cortero, en la boda de Dios, ¿no? Una de estas parábolas, creo que es en San Mateo, si no me equivoco, añade algo que los exégetas dicen que es un añadido, que no es parte de la parábola, pero siempre me dejó un poco perplejo e incómodo, ¿no? El rey entra a la boda y hay uno que no tiene el vestido de boda. Bueno, ¿qué cosa será el vestido de boda? Yo creo que ha habido montones de explicaciones, de comentarios, de hipótesis. Me atrevo en este momento a proponer una interpretación del hábito de boda, del vestido de boda. Yo creo que el vestido de boda es la solidaridad, es la solidaridad, es decir, el estar juntos, por eso es un vestido común, ¿no? Es la solidaridad de la boda. Si tú entras a la boda, pero vienes con un espíritu, una mentalidad egocéntrica e individualista, no tienes lugar en esta boda del rey. Es una sociedad donde se deja a la puerta los intereses egocéntricos y individuales para priorizar la solidaridad. Y justamente creo que el proyecto liberal del siglo XIX y neoliberal de nuestro tiempo, de la postmodernidad, ha colapsado en esta regla fundamental, en este vestido de boda. pareciera que desde el elector hasta el presidente de la república, todos vienen a la boda con su propio vestido, es decir, con sus propios planes, sus propios intereses, sus propias prioridades. Incluso el elector ha perdido el sentido solidario. Es solidario cuando se siente como excluido, explotado con los demás en la colectividad. Entonces, van a organizar una parcha, una revolución, algo así. Pero profundamente la mente del elector, la mente de la colectividad ya no es solidaria, ya no tiene el hábito, el vestido de boda. Entonces, es una propuesta, ¿no? O sea, el reino como una fiesta colectiva donde entran todos y como no quieren entrar todos por diferentes razones egocéntricas, se privilegia las víctimas a condición que estas víctimas sean solidarias, tengan el vestido de boda. Me van a decir, sí, bueno, eso nos lo sabemos, pero eso es utópico, no es realista, no es posible en nuestra sociedad. Bueno, sí, creo que necesitamos de una utopía. Creo que cuando los padres de la democracia del siglo XIX empezaron, empezaron con utopías. Si ustedes ven, por ejemplo, las primeras declaraciones de los padres de la nación americana o de la revolución francesa, ¿no? Sí, hay un discurso utópico que nunca fue realizado, pero que es como el inspirador, ¿no? Entonces, creo que el reino para nosotros, discípulos de Jesús, también es la inspiración, la energía que nos va moviendo. Pero, yo creo que en la perspectiva nuestra hay que crear, y es eso lo más urgente para hoy, creo yo, lo que llamaría laboratorios del reino, es una expresión que utilizo muchas veces, ¿no? La comunidad como un prototipo de nuevas relaciones. Cuando se ensaya, por ejemplo, un nuevo avión o un nuevo, un nuevo cohete, un nuevo carro, por ejemplo, se ensaya en pequeño, ¿no? Hay un prototipo que sirve para ver las fallas, las posibilidades. Yo creo que para nosotros el prototipo del reino es la comunidad donde ensayamos en pequeño relaciones que quisiéramos ver realizadas a nivel colectivo general y en particular la corrección fraterna, que es lo fundamental, poder decirse la verdad fraternalmente y la conversión de costumbres, es una expresión típicamente benedictina, la conversión de costumbres, es decir, si nos podemos corregir mutuamente en nuestras relaciones, entonces nos vamos a convertir juntos y entonces el reino es un prototipo de relaciones en permanente conversión por la corrección, que ahí está la comunidad como laboratorio de reino. La comunidad cristiana no es un refugio, no es una alternativa al fracaso y la imposibilidad de un mundo justo, muchos estamos pensando es posible un mundo justo a nivel global y hay mucho escepticismo y yo les soy sincero, yo creo tengo mucho escepticismo sobre la posibilidad de un mundo futuro que sea realmente justo, pero entonces la comunidad no es simplemente un refugio o una alternativa a la imposibilidad de realizar un mundo nuevo, un mundo justo, sino un laboratorio, un gimnasio donde vamos aprendiendo una especie de trampolín hacia la sociedad posible, lo que el Papa Francisco llama la salida, una iglesia en salida, las comunidades no tienen sentido en sí mismas, solo tienen sentido en la medida en que abre a la salida, nos empuja hacia afuera para intentar ensayar un mundo social, político, religioso nuevo. Es como un lugar de aprendizaje, una especie de escuela a partir de las víctimas eternas de todos los sistemas. La comunidad es un laboratorio, una escuela donde aprendemos a partir de las víctimas de todos los sistemas sociales, políticos, religiosos, a pensar otra cosa y creo que para nosotros como que la enseñanza fundamental de este laboratorio son las bienaventuranzas. y antes de concluir quisiera hacer referencia a un personaje del evangelio que se describa del que Jesús dice que no está lejos del reino de Dios. El escriba no es cristiano y no se dice que entró a la comunidad y sin embargo en el diálogo que tuvo Jesús con él a propósito del primer mandamiento de nuevo de la dimensión ética imprescindible de cualquier propuesta colectiva el escriba se acerca se acerca a la propuesta de Jesús y creo que en este diálogo sincero simpático diálogo de simpatía entre Jesús y el escriba hay una invitación a dialogar con otros a llegar a consensos con gente diferente con otras sabidurías no creer que lo tenemos todos nosotros sino desde las víctimas entrar en un diálogo de sabiduría con otras propuestas afines podríamos decir a muchos muchos que están en la en el escenario sociopolítico tú no estás lejos del reino y sin embargo no eres parte de nuestros grupos bien concluyo pero es como una bisagra para la próxima reflexión concluyo con una expresión que escuchamos en San Pablo hace poco en la liturgia donde está el espíritu ahí está la libertad creo que la novedad cristiana por excelencia es la libertad que nos viene de la fe eso es la obsesión de San Pablo yo me acuerdo del encuentro de San Pedro con Cornelio y sus amigos ahí en la casa del pagano Cornelio del centurión que donde San Pedro va a experimentar un nuevo pentecostés es porque se sintió liberado por la fe libre del espíritu libre por el espíritu que pudo entrar en la casa de un pagano de alguien que no era de su clan de su partido y experimentar ahí una transformación radical del espíritu el espíritu que actúa nos propone entonces un pluralismo creyente una apertura libre para buscar juntos lo mejor posible incluso transgrediendo algunas costumbres o normas saben que los judíos no podían entrar en una casa de pagano y sin embargo Pedro bajo el empuje del espíritu santo transgrede esta norma entonces hay que articular en la lógica del reino obediencia y libertad y que cosa es la obediencia es la radicalidad ética profunda está prohibido mentir es posible un sistema sin mentira esa es la obediencia un cristiano no puede mentir puede tener estrategias puede tener prudencia por supuesto y sabiduría humana pero no puede instituir la mentira para defender sus puntos de vista entonces la obediencia es una coherencia absoluta a nivel ético si no volvemos a esta obediencia ética profunda no hay futuro para el reino pero al mismo tiempo esta obediencia radical al fundamento ético de nuestra fe implica libertad profética es decir capacidad de crear de inventar de estar en lo provisional también de estar como en muchas casas del Perú en una construcción inacabada hay una tensión necesaria entre obediencia ética profunda y libertad profética para poder llegar a vislumbrar el horizonte del reino como distinguir y ahí está lo complicado por ejemplo en este momento entre lo no negociable las grandes convicciones éticas nuestras y el arte de la negociación yo creo que tenemos un tema recurrente en la política de hoy que es la cuestión del aborto es un paradigma de algo que consideramos no negociable pero que nos impide negociar o sea como si esta cuestión nos nos cerrara nos paralizara completamente para debatir sobre otras cuestiones tan graves o más graves quizás incluso que el aborto que son abusos múltiples yo pienso en el Perú por ejemplo estamos tan escrupulosamente opuestos al aborto y tranquilamente cerremos los ojos sobre las las esterilizaciones involuntarias impuestas a las señoras de nuestro país entonces hay como una contradicción entre lo que consideramos no negociable y esas cosas terribles y dramáticas que aceptamos rotundamente olímpicamente entonces como manejar inteligentemente con sabiduría con estrategia lo no negociable de nuestras convicciones éticas el punto de partida las víctimas los vulnerables y el arte la inteligencia de la fe de negociar Jesús insiste siempre mucho sobre la inteligencia de la fe dice que los hijos de las tinieblas son más astutos entiendan más inteligentes que nosotros nos vemos en el próximo de la fe de la fe Gracias.